Esta era una canción de varias que ha hecho Horacio Salinas con textos de Nicolás Guillén. Se llama, ¿cómo se llama? Mulata, ¿no? Bueno, después del próximo tema vamos a hacer un intermedio, pausa o interrupción de una duración exacta de 10 minutos. Hemos pasado toda la semana ensayando, lo hemos puesto en diferentes localidades, hemos ido y vuelto y realmente no se necesita más que eso. El próximo tema es... es otra música de Horacio Salinas con un texto de Guillén, pero en un momento en que éste estaba en una gran crisis creativa porque es un tema instrumental. Ya, perdón. Gracias. 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 Gracias.